Hola amigos, ¿qué tal? Como todos sabemos, la periodista Lorena Álvarez y Juliana Oxenford compiten en el mismo horario con sus respectivos noticieros. Y esta vez, Lorena opinó sobre Juliana, asegurando que la respeta mucho y la admira, pero no es su pataza. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. A través de su cuenta de Instagram, Lorena Álvarez respondió algunas preguntas que le hicieron sus seguidores. La periodista también se refirió sobre su colega Juliana Oxenford, debido a que uno de sus fans le envió su interrogante. Según cuenta, Lorena Álvarez y Juliana Oxenford se conocieron cuando ambas trabajaban juntas en Latina, antes de que La Rubia hiciera su ingreso a ATV con Al Estilo de Juliana. Ahora ambas compiten en el mismo horario. Pese a que se conocen, Lorena Álvarez dejó en claro que no es amiga cercana de Juliana Oxenford. Además, indicó que la admira mucho y que si quiere hablar con ella, le escribe directamente al WhatsApp. ¿Pataza mechuchera? No, pues no, nada que ver. Es una persona que respeto mucho, que admiro. La pude conocer mucho más cuando nos tocó trabajar juntas en Latina. Es bien bacán. Y cuando tengo algo que decirle, le escriba un WhatsApp. Más fácil, directo. Aunque parece ser que no tienen nada en común, ni siquiera una amistad cercana, lo cierto es que algo las une y es su amor por el periodismo e informar. Y su mayor competencia, esto es guerra. Recordemos que se encuentran en el mismo horario y esto pudo haber generado la reacción de Lorena sobre su amistad con Oxenford. ¿Cuál de los tres programas es tu favorito? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.